Jaime David Fernández Mirabal, amigo del municipio de Salcedo, de mi pueblo, miembro del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana, ex Vicepresidente de la República, Jaime es un hombre de Estado. He estado en diferentes posiciones del tren gubernamental, un hombre que tiene un apellido que pesa, Mirabal, y es de la provincia, y reitero, del municipio de Salcedo, y ¿quién no conoce a Jaime? Y le tiene aprecio, Jaime pasa más su tiempo en el municipio, cabecera de la provincia de Hermanas Mirabal, que en la capital, y ha estado inmerso y está en importantes iniciativas de desarrollo local, en diferentes instituciones de bien para la provincia. Y en el ámbito político, Jaime es espontáneo, dice lo que siente y ha desarrollado un estilo nuevo para llamar la atención sobre sí mismo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Todo eso es positivo y es legítimo. Pero yo creo, y parto de este titular, de este periódico, en donde él exota a los compañeros a doblar esfuerzos para alcanzar el triunfo de las elecciones municipales, yo me atrevería a asegurar en lo que tiene que ver con la provincia de Hermanas Mirabal que Jaime ha sido el gran culpable de los resultados que me atrevo yo a adelantar que va a obtener el PLD en una provincia que era netamente peledeísta, una provincia que era un símbolo del color morado, una provincia en donde el PLD mostraba su gran fortaleza. En estos momentos el PLD, el partido de la estrella amarilla no está bien. ¿Y saben por qué no está bien? porque no pudieron ponerse de acuerdo a tiempo o no quisieron ponerse de acuerdo. Y según las informaciones que tengo, Jaime jugó un papel determinante para que eso no se materializara. Y por ello el PLD solo tiene posibilidades de competencia en un municipio, que es el municipio de Villatapia, en donde el candidato es Carlos Cepeda, el cual es presidente provincial del PLD y miembro del Comité Central. Desafortunadamente, con un gran pesar, digo que el partido de la liberación dominicana va a sacar la votación más pírrica de toda la historia en la provincia de las hermanas Mirabal en los diferentes municipios. Y no quiero que Jaime entienda ni crea que es personal contra él. Él sabe que le tengo muchísimo cariño, muchísimo aprecio, lo he compartido con mucha cercanía, pero él es el culpable, será el culpable. No hay que tener una bola de cristal para saber lo mal que va a quedar el PLD en estas elecciones municipales en la provincia. Será vergonzoso y muy lastimoso. El PLD estaba abocado, obligado a llegar a un acuerdo con la fuerza del pueblo para poder competir. Lamentablemente solo pudieron consensuar un municipio que fue el municipio de Villa Tapia. La fuerza del pueblo quedará mejor parada como entidad política que el PLD. Y esto se lo llevarán los periodistas a Jaime David Fernández Mirabal. Amigas y amigos, una verdadera vergüenza. Una verdadera vergüenza. de la fuerza. ¡Gracias!